En este vídeo te voy a enseñar a cambiar las DNS de tu dominio en Namesilo. Vamos a usar los nameservers de nuestro alojamiento y los vamos a colocar en nuestro dominio. De esta manera vamos a crear una comunicación entre el alojamiento y el dominio y así se mostrará correctamente nuestro sitio web en el navegador. Y antes de nada ya sabes que te tengo que pedir que le des un like al vídeo si te gusta y que te suscribas al canal si no lo estás. Y ahora vamos a cambiar los DNS. Muy bien, ya estamos delante de la página de Namesilo. Bueno, yo ya me he logueado, simplemente tenemos que ir a My Account y ahora una vez hayamos entrado a lo que es el panel principal nos vamos a ir a Domain Manager. Aquí nos aparecerán todos los dominios que tenemos en Namesilo y tenemos que buscar el dominio que nos interesa. En este caso yo voy a utilizar el de davidzamora.blog que es el dominio de mi blog. Aquí tenemos que seleccionar el dominio y nos vamos a ir a Change Nameservers en este icono de aquí. Ahora si te fijas aparecerán dos campos aquí que ponen Nameserver1 y Nameserver2. Entonces aquí simplemente tienes que colocar los Nameservers que te ha facilitado el alojamiento web. Si no sabes dónde están o no sabes qué son normalmente cuando contratas un alojamiento web te tienen que enviar toda esta información, toda la información relativa al alojamiento. Junto por ejemplo el acceso FTP y otras cosas. Entonces si no lo encuentras te puedes poner en contacto con el servicio de alojamiento y ellos te facilitarán este tipo de información. Una vez la hayas encontrado, una vez ya tengas los Nameservers simplemente lo copias aquí. Te darán dos Nameservers, simplemente colocas el primero aquí y el segundo aquí. Vamos a hacerlo. Voy a colocar el primero aquí y luego el segundo aquí. Entonces aquí voy a poner la pregunta secreta y le voy a dar a Submit. Y de esta forma ya tenemos cambiados los DNS y fijaros que aquí nos aparece un mensaje advirtiendo que estos cambios pueden tardar hasta 48 horas, aunque normalmente suele tardar pocos minutos. Y de esta forma tan fácil es como puedes cambiar los DNS de tu dominio en Nameservers. Como has visto, no es algo complicado, es bastante fácil. Y nada, si tienes alguna duda o tienes alguna sugerencia ya sabes que me la puedes dejar en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle un like, puedes suscribirte al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.